Suponer que de 2 vale 300 Kelvin, que serían más o menos 27 grados Celsius. Vamos a suponer que tenemos una cantidad de calor Q1 igual a, para hacerlo sencillo también, 100 Joules. ¿Estamos de acuerdo? Primero, tenemos 100 Joules y vamos a ver cómo influye la temperatura de la fuente, que está la temperatura T1, en la cantidad de trabajo que yo puedo obtener. Vamos a analizar el primer caso, el caso vamos a llamarle A, donde vamos a suponer que T1 es igual a 600 Kelvin. Entonces, pregunto yo, con esas condiciones, T1, 600 Kelvin y T2, 300, ¿cuánto va a ser el rendimiento de la máquina térmica regresiva? Con lo que le había dicho, creo que hay mayor diferencia, que haya más rendimiento entre las dos temperaturas. Bueno, ahora que tenemos valores numéricos bien definidos, ¿cuál es el rendimiento en el caso A? Rápido, una cuenta muy sencilla. Exactamente. Vamos a poner acá, rendimiento en el caso A, va a ser igual a 1 menos T2 sobre T1. ¿Ven ahí o escribo muy chico? No, se ve. Bueno, entonces, voy a tratar de hacer lo más claro posible. 1 menos T2, 300 Kelvin sobre 600 Kelvin. Entonces, este cociente me da 0,5, 1 menos 0,5 me da 0,5, como bien dijeron los compañeros. Entonces, la cantidad de trabajo que yo puedo obtener en el caso A, ¿a cuánto va a ascender? Pregunto, le pregunto a ustedes, ¿cuánto va a valer el trabajo para ese caso? ¿50 de Yul? Exactamente. El trabajo no va a ser otra cosa que el rendimiento por Q1. ¿Sí? Y eso no es otra cosa que 0,5 por 100 Yul. Y eso no es otra cosa que 50 Yul. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que está queriendo entrar ahí? A ver, si no se nos despatarra todo, por favor. Arbite. ¿Hay más? Vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo esos 100 Yul a 600 Kelvin, que son más o menos 327 grados Celsius, una temperatura media para una máquina térmica, con esos 100 Yul yo puedo obtener 50 Yul de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los otros 50 Yul? Se pierde en forma de calor al ambiente. Hacia el ambiente. El otro 50 Yul viene acá, a T2. ¿Sí? Es el Q2. Ese Q2, en este caso, va a ser de 50 Yul. Analicemos otro caso diferente. Vamos a poner, para hacer el cálculo sencillo, en el caso B, que T1, para este caso, es de, pongámosle, 900 Kelvin. Sumémosle, 300 más. ¿Eh? Y que yo tengo todavía los 100 Yul de energía. Ahora, a 900. ¿Sí? Te escucho. Profesor. Le pregunto, ¿el Q2 vendría a ser el trabajo en A? O sea, ¿es eso? No, Q2 es el calor que se cede a la fuente fría. Ah, tal. W es el trabajo. Sí, 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 está todo bien. Sí, sí, está mirando mal. Gracias. Bueno. Ahora le pregunto, ¿el rendimiento para el caso B, cuánto va a ser? 0,6. 0,6. Exactamente. ¿Sí? Verifiquemos, no obstante, sería 1 menos 300, queda como está. Pero, ahora, en vez de dividir por 300, dividido por 900 Kelvin. ¿Sí? Y eso sería 1 menos 1 tercio, es decir, 2 tercios, es decir, realmente serían 0,66 periódicos. ¿De acuerdo? Si la matemática y la cabeza no me faltan. Ahora, ¿qué cantidad de trabajo yo puedo tener en el caso B? A ver. ¿66 puede ser? ¿No sé? ¿60? ¿60? Exacto. 66. ¿Eh? 66,66666. No hay otra cosa que es el rendimiento por el calor. ¿Eh? Es decir, 0,66 por 100, me da 66 Joule aproximadamente. ¿Eh? ¿Qué vemos con esto? Lo que vemos es que a medida que va aumentando la temperatura de la fuente caliente, va aumentando la cantidad de trabajo que yo puedo obtener a partir de la misma cantidad de energía. En los dos casos yo supuse que tenía 100 Joule de energía. ¿Sí? En cambio, el trabajo que obtuve fue diferente. Cuando yo tenía la fuente a 600, obtuve 50. Y cuando tenía la fuente a 900, obtuve 66. ¿Eh? Podría imaginarme un caso hipotético, un caso C, digamos. ¿Eh? En el que la temperatura T1, en lugar de ser 900, sea, para decir algo, 3.000. ¿Cuánto sería el rendimiento en el caso C? 0,9. Exactamente, 0,9. ¿Y cuánto sería el trabajo que yo puedo obtener en el caso C? ¿Eh? 90. 90. 90. 90. Fíjense, en el caso C, se aproximó ya la cantidad de trabajo a la cantidad de calor que yo tenía. En el primer caso era la mitad, en el último caso es ya el 90%. Es casi lo mismo. ¿Eh? El caso inverso sería si analizamos, por ejemplo, qué sucede si tuviéramos una temperatura T1 cercana a T2. Y en ese caso me daría, ¿cuánto me daría el trabajo? Si T1 tiende a T2, W, el trabajo, ¿a cuánto tendería? ¿A cero? Exactamente, exactamente. Y en todos los casos nosotros supusimos que teníamos la misma cantidad de energía. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que la cantidad que yo tengo de energía no es algo relevante por sí mismo. ¿Sí? Depende de a qué temperatura yo tengo esa energía. No es lo mismo tener los 100 Joules a 300 que a 600, que a 900, que a 3.000. Si yo tengo a 300, no me sirve para producir nada de trabajo. Si yo tengo a 600, me sirve para producir 50 Joules. Si tengo 900, me sirve para producir 66 Joules. Y si tengo a 3.000, me sirve para producir 90 Joules de trabajo. Esto me está indicando que hay diferentes calidades de energía. No es lo mismo 100 Joules a 300 K que 100 Joules a 3.000 K. Hay diferentes calidades de energía. Bueno, justamente la exergía, lo que va a poner de manifiesto, son esas calidades o esa calidad que tiene la energía. Y va a diferenciar energías de buena calidad de energías de mala calidad. Que en este caso está de manifiesto. Se pone de manifiesto, se ve en forma muy evidente eso. Bueno, hay otros casos donde no es tan evidente. Y hay que recurrir a ciertos cálculos, ciertos análisis, para justamente valorar esa calidad de la energía. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? Bueno, hecha esta breve introducción, vamos a... En el caso de... Usted dijo que 3.000 Kelvin era la temperatura T1, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo el rendimiento puede ser 0.9? Y 3.000 dividido 300 te da... Perdón, 300 dividido 3.000 te da 0.1. 1 menos 0.1 te da 0.9. Vamos a hacerlo. Disculpe, disculpe. ¿Está claro? ¿Alguien más tiene la duda o no? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿O hay vidente? No sé qué más, si queríamos... No, pero... No, pero... Hagamos... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Rendimiento en el caso C. 1 menos T2 sobre T1. 1 menos 300 Kelvin sobre 3000 Kelvin. Entonces, esto me da 0.1, ¿sí? Y el rendimiento me va a dar 0.9. Sí, ya. Y la matemática no me falta. 100 dividido 1.000. ¡Epa! No, 0.99. Teníamos que hacerlo. 300 dividido 3.000. Chan, chan. 1, 1, 1 sobre 10. No, una décima. 1 sobre 10. 0.9, está bien. Para que sea 0.99, tendría que ser 30.000. Vamos. Bueno. Esto, bueno, es toda cuestión de hacer el calculito. Son calculitos muy sencillos, no. No requieren mucho. Bueno, entonces, vamos a tratar de, en base a esto, definir el concepto de exergía. ¿Sí? Voy a presentar ahora. Ahí el... Voy a presentar directamente el PowerPoint. Voy a presentar ahora una ventana. Una ventana de presentación. ¿Están viendo ahí las diapositivas? Bueno, entonces, vamos a tratar de abordar el tema de exergía. Vamos a hacer primero una introducción. Y después tenemos que definir y calcular la exergía para un sistema cerrado, para un sistema abierto. Y para una determinada cantidad de calor. En el caso del calor, podemos suponer que el calor proviene de una fuente, va a ser un caso, o que el calor proviene de una fuente. Y después vamos a ver el tema del rendimiento exergético. ¿Sí? Vayamos allá. Vamos primero a una definición conceptual de exergía. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir exergía conceptualmente? Como una parte de la energía. ¿Sí? Que reúne una serie de requisitos. Entonces, la exergía es aquella parte de la energía que en los procesos reversibles se puede convertir totalmente en cualquier otra forma de energía. ¿Sí? Y acá, lo fundamentalmente, en cualquier otra forma de energía. La palabra, el adverbio ahí, totalmente. Es decir, que se puede convertir un ciento por ciento en cualquier otra forma de energía. Es decir, la energía tiene una parte, en algunos casos el total, en otros no, que en los procesos reversibles se puede convertir totalmente en cualquier otra forma de energía. Y esa parte es la que se conoce como exergía. ¿Sí? Y en los procesos reversibles e irreversibles, es decir, en cualquier tipo de proceso, se transforma en formas de energía de conversión restringida. Y acá introducimos un nuevo concepto, ¿no? Formas de energía de conversión restringida. Y dentro de esas formas de energía de conversión restringida, las incluimos a la energía interna, la entalpía y el calor. ¿Por qué a estas tres le llamamos formas de energía de conversión restringida? Porque, tanto en el caso de la energía interna, como en la entalpía, como en el calor, no se pueden convertir totalmente en cualquier otra forma de energía. ¿Sí? Solo la exergía es la que se puede convertir totalmente en cualquier otra forma de energía. De hecho, nosotros recién hicimos el ejemplo del calor, y el calor veíamos que no se puede transformar totalmente en trabajo. Solo una parte se transforma en trabajo. Otra parte se cedía hacia la fuente que estaba a la temperatura T2. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? Profe, ¿cuál sería un ejemplo en la vida cotidiana de esto? Exactamente. A continuación vamos a ver un ejemplo rápidamente, bien claro, y bastante cotidiano. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, gráficamente entonces podríamos ver que la energía... ¿No se le escucha, profe? ¿No se me escucha? ¿Qué pasó? Sí se le escucha, eh. Sí se escucha. Sí se escucha, profe. Capaz que por ahí haya una conexión que está... La energía en general tiene dos partes que ocupan un porcentaje variable. En determinado caso pueden ser 100% una o 100% la otra. Pero en general, la energía digamos que tiene dos partes. Una parte, que es la que está pintada acá de rojo, que es la exergía, y otra parte, que es la que está pintada acá de verde, que es la energía. Ya le digo, dependiendo de qué tripo de energía sea, vamos a tener más verde que rojo, o más rojo que verde, o eventualmente va a ser todo rojo, o puede ser todo verde. No necesariamente siempre tienen que estar las dos presentes. Puede ser que sea todo energía, o puede ser que sea todo exergía. ¿Sí? Justamente, las formas de energía, esta de conversión restringida, tienen una parte roja y una parte verde, o eventualmente tienen todo verde. Es decir, son toda energía. En general, cuantitativamente, podríamos decir que la energía es igual a la cantidad de exergía que nosotros tenemos, más la cantidad de energía que tenemos. Y ahora sí, veamos al ejemplo que pidió el compañero. Ahí parece que está aquí dentro del otro. A ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿Dónde? Veamos un ejemplo de, a partir de lo que ya conocemos, que es la conversión de la energía potencial en energía interna de un gas, energía interna de un fluido. ¿Sí? Como ya conocemos el caso de energía interna de un gas, conocemos el caso de energía potencial de un cuerpo, podemos, a partir de estos conceptos conocidos, interpretar la definición que nosotros teníamos de exergía. ¿Sí? Veamos primero cómo podemos convertir la variación de energía potencial de un cuerpo, un cuerpo que cae, a través de un proceso irreversible. ¿Sí? Proceso irreversible sería, acá estoy representando, un eje con unas paletas que agitan el gas que tengo contenido en este recipiente. ¿Sí? En este recipiente que está pintado de negro tengo un gas. ¿Sí? Al recipiente ingresa un eje, ese eje tiene unas paletas, y ese eje gira cuando esta cuerda roja se desenrolla porque cae el peso. ¿Se entendía el dispositivo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Entonces, este proceso, a ver, ¿puede que este proceso sea reversible? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay alguna posibilidad de que este proceso sea reversible? ¿Que el gas te haga girar las vapas? En general lo que estamos planteando es un proceso en el que esto caiga, se desenrolle la cuerda, gire el tamborcito este, gire la paleta, y agite el gas, y caliente el gas porque la agita, esto se va a calentar. ¿Se podría dar el caso inverso de que el gas se enfríe, las paletas empiecen a girar a costa de que el gas se va enfriando, y eleve el peso? No. No. La experiencia nos indica que no, claramente no. Por eso decimos que este es un proceso irreversible. De hecho, ahí está apareciendo el trabajo de paleta, el trabajo de agitación, que cuando aparece el trabajo de agitación, de disipación o de paleta, como quieran llamarlo, automáticamente el proceso ya se transforma en un proceso irreversible. ¿Sí? Entonces, la definición nos decía que en un proceso irreversible, la exergía se transformaba en formas de energía de conversión restringida. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un cuerpo que tiene una determinada energía potencial. Sufre un proceso, desciende, y ahora tiene menos energía potencial. ¿Sí? Si tomamos el sistema de referencia acá en la posición final, digamos que ahora no tiene nada de energía potencial, que perdió toda su energía potencial. Eso hizo trabajo acá a través de la cuerda, hizo trabajo...